Sebastián, dime, ¿qué se siente portar la 10 que portó uno de los tres mejores futbolistas mexicanos? Muy bonito, muy lindo, la verdad, que me siento muy orgulloso de portarlo también yo. Ahora mira, ¿la pediste tú o te la dieron? La pedí y ya después me la dieron. Bueno, muy bien, muy bien, te la mereces. Mira, en el Trio Online somos, la mayoría somos chivistas, así que queremos saber, ¿jugaría Sebastián Córdoba? ¿Alguna vez en las chivas? No, pues no creo. Ok, nunca digas nunca, pero tenemos esa esperanza algún día. Sebastián, otra cosa, Sebastián Córdoba se ve en Qatar. Sí, pues voy a trabajar, a luchar para eso, es una meta que tengo, es algo bonito y qué más que jugar un mundial con nuestra selección. Muy bien, muy bien, ahora mira, déjame probar tu inglés para los fanáticos de aquí de Estados Unidos. Este, repite conmigo, follow el Trio Online. Follow el Trio Online. Eso es todo. Y mira... ¡Gracias!